San Francisco de Macorís San Francisco de Macorís San Francisco de Macorís sin embargo el otro cómplice anda prófugo con el dinero, con 400 mil pesos usted está pagando su una pena la ambición a veces te lleva a hacer cosas como esta bueno y ahora como tú le vas a tener confianza a una gente así ahora va preso su moral también y entonces por 400 mil pesos pero vamos a ver el caso tú supuestamente había planificado y qué pasó entonces con ese dinero no sé quién es más quiénes mandaban con veo no lo conozco y cuánto cuánto eran cuánto tienen esta es la información es un caso muy lamentable muy triste un muchacho joven lleno de futuro desacreditarse por 400 mil pesos y el otro cómplice anda huyendo quién sabe se aparezca quién sabe son delincuentes de poca monta porque tú unificar esto y lo más seguro es que hayas hablado por whatsapp con el otro no tenía y la llamas a teléfono tal vez no tenía experiencia y la llamas a teléfono en este tipo de situaciones y si tú si te ves en el rostro se ve con una persona que 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 es común hacer esto pero cayó 400 mil pesos no van a resolver es una caballada 400 mil pesos ahora mismo no se van a resolver tus problemas con 400 mil pesos ese es algo mínimo 400 mil pesos ahora mismo cualquiera tiene medio millón un millón de pesos y como están las cosas ya ya 400 mil pesos eso tú lo gastas en un vehículo en cualquier cosa hasta incluso hasta viajando hasta tú viste de vacaciones puedes gastar 200 o 300 mil pesos o sea que que es una caballada 400 mil pesos ahora su moral y y él como persona están desmoralizados en esta situación